Saco la otra manito, la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra manito, la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra manito, la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra manito, la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra manito, la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar Saco la otra manito, la hago bailar, la cierro y la abro y la vuelvo a guardar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar La cierro y la abro y la vuelvo a guardar